En una escena inolvidable de la icónica película Matrix, nuestro protagonista Neo, interpretado magistralmente por Keanu Reeves, se encuentra en busca del oráculo. Durante su travesía, se topa con un grupo de niños que poseen poderes psíquicos. Uno de los niños está doblando una cuchara con su mente, dejando perplejo a Neo, quien decide tomar el objeto en sus manos para examinarlo más de cerca. En ese instante, el niño le dice, no intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En cambio, procura entender la verdad. Intrigado, Neo pregunta, ¿cuál es esa verdad? El niño responde con sabiduría, la verdad de que no existe realmente una cuchara. Neo, sorprendido, repite, ¿no hay cuchara? El niño aclara, si lo comprendes, te da darás cuenta de que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Este diálogo impactante de Matrix nos revela el mensaje profundo que deseamos transmitir en este video. Para cambiar nuestra realidad, debemos transformar nuestra mentalidad. Debemos ser conscientes de que el mundo material es una proyección imaginaria, susceptible de ser moldeada desde lo más profundo de nuestra conciencia. Es similar a estar inmersos en un sueño. Mientras nuestra mente inconsciente reine en ese estado, seremos impotentes ante el sueño, obligados a experimentar lo que nuestro subconsciente proyecte. Sin embargo, al despertar dentro del sueño, al volverse conscientes, se desencadena una experiencia mágica conocida como viaje astral, donde somos libres para crear nuestra propia realidad. Este mismo principio se aplica a Matrix. Mientras nos mantengamos cegados por el materialismo y desconectados de nuestra esencia, Matrix ditará cómo pensar y, en consecuencia, qué realidad debemos aceptar. Para ello, existen sistemas de control, como la televisión, las religiones y las instituciones educativas, que moldean la sociedad en general. Pero debemos recordar que no hay nada imposible para un alma despierta, ya que su morada es la mente del infinito. Las únicas barreras que existen son aquellas que Matrix introduce en nuestras mentes. El secreto para desenmascarar esta ilusión radica en conectarnos con nuestro poder interior y alejar las creencias negativas que se aferran a nuestro ser. Debemos comprender la verdad. No existe una realidad establecida, no es la realidad la que se dobla, sino que somos nosotros quienes tenemos el poder de moldearla. Ahora bien, te invito a reflexionar. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente vives en este mundo? Tu ser, tu cuerpo, este avatar de carne y hueso, está inmerso en una programación constante. Acecha esos patrones preestablecidos que tu mente te induce a repetir, puedes silenciarlos. Estos patrones son reiniciados y reprogramados cada vez que te sumerges en el sueño, en el descanso nocturno. Pero al ser consciente de que eres el ocupante de este mecanismo biológico en este lugar, puedes liberarte de esa programación y utilizar este cuerpo físico, para hacer lo que desees en este sueño, en este juego de ficción. Si te enfocas únicamente desde tu mente ordinaria, desde tu cerebro físico, no encontrarás respuestas, ya que ahí es donde opera la programación. Silenciar el constante parloteo de esa mente es primordial para acceder a tu verdaderamente, aquella que recuerda todo acerca de este engaño de la realidad ficticia en la que nos encontramos. Seguiremos compartiendo cómo acallar esa mente parloteadora. ¿Y cómo podemos liberarnos de las ataduras de la ilusión? Te invito a adentrarte en este viaje de autodescubrimiento y exploración, a cuestionar las barreras impuestas por Matrix y a despertar tu verdadero potencial. Eres capaz de moldear tu realidad, de trascender las limitaciones impuestas y de vivir en armonía con el infinito. Únete a aquellos que han despertado de su letargo, a los que se atreven a cuestionar la realidad establecida. Juntos, podemos tejer una nueva narrativa, una que nos empodere y nos permita crear un mundo más libre y consciente. Es momento de liberarnos de las cadenas de la conformidad, de desafiar las estructuras y sistemas que nos limitan. Somos seres de infinito potencial, capaces de crear realidades asombrosas más allá de lo imaginable. No te conformes con la realidad que te han impuesto. Explora tus creencias, desafía tus límites y abraza tu capacidad de transformación. La cuchara no se dobla, tú te doblas a ti mismo. Eres el creador de tu experiencia y tienes el poder de cambiarla. Despierta, Neo. Libera tu mente de las limitaciones autoimpuestas. Eres más que un simple engranaje en la máquina de Matrix. Eres un ser infinito, un explorador de universos internos y externos. Es hora de abrazar tu verdadera naturaleza. Despiértate el sueño y atrévete a vivir en tu máximo potencial. No hay límites más que los que te impones a ti mismo. Espacio silencio. La elección es tuya. ¿Te unirás a aquellos que despiertan, o seguirás sumido en la ilusión de Matrix? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.